Cuando estoy por caer, yo sé que tu amor me volverá a socorrer Venceré el temor Mientras sepa que tú sientes dentro lo mismo que yo En el dolor y el bien, tú me supiste amar Y lo que soy es por ti sin dudar Eres mi protección, mi sostén frente a todo mi mejor opción Por siempre tú, mi poder, mi valor a través de lo peor Mi luz, mi cielo azul, mi gran amor aún por siempre tú No hay ningún amanecer Que no me despierta sin saber que te soñé Soy por ti, muy feliz En mi alma para siempre hay un sitio para ti No importa donde esté tu amor me encontrarás Iluminando mi ser, mi oscuridad Y eres mi protección, mi sostén frente a todo mi mejor opción Por siempre tú, mi poder, mi amor a través de lo peor Mi gran amor aún por siempre tú Mi guardián será refugio de tu querer La fe que me hará creer La fe que me hará creer Que vale mi vida Un hogar al cual por siempre volveré Te amo, mi amor a través de lo peor Te amo, por siempre tú Solo tú Y eres mi protección, mi sostén frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Por siempre tú Mi poder, mi poder, mi valor a través de lo peor Mi luz, mi cielo azul, mi cielo azul, mi gran amor aún por siempre tú Mi luz, mi cielo azul, mi gran amor aún por siempre tú Tú